Siendo la prisión preventiva la piedra angular de este gran negocio, prepárate porque si tienes un poco de paciencia vas a saber cómo opera un negocio que un día cualquiera te puede llegar a tocar en tu casa. ¿Cómo es posible que si existen o tenemos siete tipos de medidas de coerción se aplique o se recurra siempre a la séptima? Que es la prisión preventiva. Todos los tipos de medidas de coerción están explicadas en el 226 del Código Procesal Penal. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que usted quede arrestado en su casa, la famosa prisión domiciliaria, o que usted utilice grilletes electrónicos. ¿Y qué otra más se me escapa con ciencia cívica? ¿Qué otro tipo de medidas de coerción tenemos? Está dentro del artículo 226 también está la presentación periódica, que es cuando tú tienes que ir a firmar cada mes. De igual está la garantía económica, que es un monto que el juez te pone a pagar y con eso tú obtienes tu libertad. De igual manera podría ser la asignación de un garante, que es una persona que responde por ti en caso de que se quieran comunicar contigo y que tú vas a cumplir con todo lo que te ordene el juez en ese momento. Y de igual también tenemos el impedimento de salida. Hay varias. La prisión preventiva, señores, es la última. Pero es casi siempre a la que más se recurre. ¿Y por qué? Porque es un negocio. Y de hecho no es cualquier negocio. Es el gran negocio que sustenta el sistema de justicia en República Dominicana. Y en este capítulo le vamos a explicar punto por punto cómo opera el negocio de la prisión preventiva en República Dominicana. Pero es justo precisar que para que ese negocio se mantenga, se necesitan presos. Y si el sistema de justicia en República Dominicana es un gran negocio, ojo, que esto no tiene que ver con Miriam Germán ni con los gemelos fantásticos, porque cuando ellos llegaron ya ese negocio estaba funcionando y sigue funcionando. Pero, amén de eso, para que ese negocio funcione, necesita presos. Y eso nos lleva a la conclusión en este juego de poder de que tener presos en República Dominicana no está vinculado directamente con el hecho de que una persona haya transgredido la ley, sino con el simple hecho de que se necesitan personas etiquetadas como presos para que el negocio de la prisión preventiva pueda comenzar a funcionar. Pero, como dije en un tuit que posteé recientemente, en República Dominicana analizar el juego de poder al más puro estilo de cualquier país desarrollado es una pérdida de tiempo, porque aquí nos quedamos al nivel del chisme. Y con esto voy a que cuando hablamos de que es necesario la figura del preso para mantener operando este gran negocio que es la prisión preventiva, no estamos hablando de la necesidad que tiene un Estado dentro de sus políticas de implementación de poder de fabricar problemáticas que comprometan a los individuos porque el Estado necesita sentir que tiene dominio sobre ellos, tal como explica Antonio Escotado en su libro Historia General de las sustancias ilícitas, en donde él plantea la hipótesis de que la estigmatización social y el tema jurídico de cara a las personas que consumen está directamente vinculado a la necesidad del Estado de tratar de inmiscuirse en la vida privada de las personas a través de las sustancias que éste consume. Ese no es el debate aquí. No estamos hablando aquí de que el Estado necesita presos porque ha descubierto una forma de instaurar su poder sobre la ciudadanía etiquetando a civiles como presos. No es tan elevado, no es tan complejo, no es tan sofisticado. Estamos hablando aquí de que al sistema de justicia le es necesario para hacer dinero de la manera más burda posible etiquetar a gente como presa, aun así sean inocentes. Siendo la prisión preventiva la piedra angular de este gran negocio. Prepárate, porque si tienes un poco de paciencia vas a saber cómo opera un negocio que un día cualquiera te puede llegar a tocar en tu casa y un familiar o amigo tuyo se puede ver víctima de eso. Voy un poco más lejos, quizás incluso hasta tú. La conciencia cívica ha hecho una investigación, una radiografía del sistema carcelario de República Dominicana. Él es nuestro agente investigativo. Conciencia cívica. ¿Dónde comienza el negocio con la prisión preventiva? Bueno, justamente como tú lo explicaba, esto se inicia cuando a la persona se le conoce medida de coerción en el juzgado de atención permanente. Dentro de las diferentes opciones, el juez tiene que tomar una. Por lo general, el Ministerio Público siempre solicita la prisión preventiva, pero el juez va a tomar en cuenta ese detalle en base al arraigo del imputado. El arraigo significa si la persona puede demostrar que puede seguir el caso en libertad. Por lo general, las 48 horas que establece el Código Procesal Penal no es tiempo suficiente para que un imputado pueda presentar su presupuesto, lo cual significa aquellos documentos que demuestran que él puede seguir el caso en libertad. Por lo tanto, el juez, muchas veces el juez entonces se ve obligado a poner X cantidad de tiempo a imponerla como una medida de coerción. Y aquí es donde empieza el calvario. Justamente cuando la persona queda recluida en el Palacio de Justicia o en el área de retención, según lo que yo he estado investigando, se da la situación de que los cambios de guardia, léase, el teniente más el sargento mayor que se le asigna son los que manejan el ingreso de los detenidos en esta área. Entonces, ellos tienen diferentes tipos de celdas. Existen unas celdas donde están sumamente asinadas con una gran población de jóvenes, de escasos recursos, por lo general son adictos, otros son acusados de microtráfico. Y por ende, al asignarla, la falta de higiene, el hecho de que son celdas oscuras, no hay energía eléctrica. ¿Planteas que son celdas que están así intencionalmente para extorsionar a las personas que llegan? No, justamente así como tú lo dices. Estas celdas, la idea es ponérsela difícil al preso que llega. ¿Cómo? Con celdas oscuras, sucias, llena de infestaciones de cucaracha, se da el caso de que no tienen un baño decente, por ejemplo, inodoro, tienen que hacer sus necesidades en unos hoyos donde había un inodoro en alguna ocasión. Entonces, esta es la situación que se da. ¿Qué pasa? El que llega aquí tiene cierto poder adquisitivo, lo primero que hace es querer salir. Entonces, se contacta con los policías que estén de servicio en ese momento y preguntan si hay alguna otra opción. A lo que viene entonces el tema de acomodarlo en una celda con mejores condiciones. En esta celda tienen todo lo opuesto. Le facilitan un colchón para dormir. En aquella otra celda tienen que dormir en el piso. Le facilitan, por ejemplo, su celular. En aquella otra celda no la tienen. Tienen acceso a un baño con inodoro. Tienen energía eléctrica. Tienen inclusive hasta cómo conectar sus celulares para cargarlo. ¿Pero qué cuesta eso? Según lo que yo estuve investigando, eso podría variar. Por lo general, se le paga diario a cada oficial del día. Y podría rondar entre los mil y dos mil pesos por noche en una de estas celdas cómodas. ¿Y por qué no se le paga ese dinero a solo un oficial para que se lo reparta a los demás? No, porque según lo que estuve investigando y hablando con ellos, ellos me dicen que si le dan, por ejemplo, el dinero de una semana en esa celda a un solo oficial, se queda con el dinero y los otros no ven. La forma de cómo se hace el relevo es tres equipos. El equipo que entra el lunes, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el teniente y el sargento mayor, ellos dos se quedan 24 horas. El martes a las 8 de la mañana los releva a otro equipo. ¿Qué pasa? Que el oficial o el equipo que trabajó el lunes cobran el lunes las celdas como corresponden. Entonces, como el martes llega otro oficial, a ese oficial le corresponde cobrar el día del martes. Y cuando llega el otro oficial que entra el miércoles, le corresponde cobrarlo del miércoles. Ahora oye esto, conciencia cívica, también está el tema de los abogados. Cada vez que un abogado va a corte, hay que pagarle dinero. Eso establecido por ley. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo estoy involucrado, lamentablemente, en un caso y me van a mandar o soy preso preventivo, en lo que se ventila ese asunto, si salgo o no, si mandan a revisión, etc. Cada proceso en el cual un abogado subestrado hay que pagárselo. Y eso cuesta, no menos, diciendo un monto yo pírrico, 5 mil pesos. No obstante eso, sino que los abogados muchas veces son los que manejan el tema de acomodar el preso. Ya los abogados conocen la dinámica y son ellos muchas veces los que gestionan con los mismos policías en cuanto le saldría a una persona privada de libertad estar en una celda cómoda. No dudes tú, conciencia cívica, que esos abogados reciban una comisión. Pero hay otra forma en la cual se hace dinero también, que se me está escapando de la memoria ahora mismo. Y quizás tú me hagas recordar conciencia cívica. En forma de cómo se hace dinero. Bueno, esa es la parte que corresponde a lo que es el Palacio de Justicia. Igual podría suceder cuando las personas están bajo arresto en un camión o en un furgón. Oigan esto, señores. Ahí es mucho más complicado el tema, porque en los furgones o en los camiones no existe un baño. No hay una forma de usted poder estar cómodo. Y se da muchas veces que a ti te van a conocer una audiencia de medida de coerción y por alguna razón el juez aplaza la audiencia. Por lo cual tú te puedes ver en uno de estos camiones o furgones una semana o 15 días, dependiendo el caso. Están oyendo. Entonces, resulta que es un camión donde tú estás 24 horas 7 días trancado ahí. No hay baño muchas veces. A veces esos presos se ven con la necesidad, valga la redundancia, de hacer sus necesidades en fundas plásticas. Y se orinan en una esquina del camión, que inclusive en los medios periodísticos se ve cómo baja la columna de orina de un camión de estos. Es algo inaudito, o sea, es algo inconcebible, inaceptable realmente. Inhumano. Inhumano. Es una falta total de todo respeto a la dignidad humana y del trato y el respeto a los derechos fundamentales de un ciudadano. A eso tenemos que agregar, si hay jueces que son capaces de entrar en negociaciones, negociaciones, acuerdos, para flexibilizar esas medidas preventivas. Esas medidas de cárcel de coerción preventivas. Este es el gran negocio, señores, del sistema de justicia de República Dominicana. La prisión preventiva. Pero para que esta se dé, reitero, y esto es lo que tiene que quedar, se necesitan presos. Y hago énfasis en eso porque hay muchos abogados que se dedican a eso, a fabricar presos armando expedientes. Que comprometen muchas veces a gente de trabajo. Que lo último que tenía en su conciencia o en su cabeza era la posibilidad de que en dos o tres semanas esa persona estuviese obligada a tener que darle la cara a un juez. No porque él haya hecho algo, sino porque a un abogado o a un grupito más bien de abogados se les ocurrió que él iba a ser la víctima de turno. Madre Dominicana, el agarra 4 de Lotedón, que es de lunes a domingo, tiene para ti no solo el premio de los 25 millones de pesos si aciertas en los cuatro números que tú eliges. Sino que a partir de este 18 de abril, un código que se genera al final de tu boleto te hace participante todos los domingos a partir del primero de mayo hasta el 29 de ese mismo mes para participar y ganar un millón de pesos. Así como lo escuchaste, un millón de pesos participan todos los boletos que se jueguen a partir del 18 de abril. Importante es que se sepa que ese premio se lo gana una madre sí o sí cada domingo de los ya señalados. Así que suerte con el agarra 4 de Lotedón, madre Dominicana. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana. Contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. Ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etc. Al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega. Miren ahí esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo. Este más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta. Ahí se puede colocar o se puede erigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etc. 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos. Esa Mercedes-Benz 450 del año 2015. Año 2015 en excelentes condiciones. Miren ahí las fotos hablan por sí mismas. Precio para que te la lleves. Precio anti rebaja. 32,000 dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus. Mira, esa que tenemos ahí año 2021. Esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota. Mira, por fuera, el interior. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652. Si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores como dicen por ahí. Algunos se decantarán por una Mercedes. Otros por una Lexus. Y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652. Para que nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo. No tienes que pagar. Solo una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudis Santos estarán junto a ti en una reunión presencial. Así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652. Para que conozcas el modelo de negocios TLC1. Que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos. Y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana. Y escribiéndonos al 849-638-8652. Conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudis Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!